Del 5 al 8 de abril en la ciudad de Guayaquil se llevará a cabo el campeonato de potencia modalidad RAU, el mismo que será el selectivo para el sudamericano que se realizará en nuestro país. Así lo informó la FEPICUL en su boletín informativo. La Federación Ecuatoriana de Físico-Culturismo y Levantamiento de Potencia realizó la convocatoria a presidentes de comités, clubes formativos y de alto rendimiento, coordinadores de la FEPICUL a participar en el campeonato de potencia modalidad RAU. Habrán las categorías, novatos y clasificados y el curso formativo de actualización de juez. Actividades que se realizarán en la ciudad de Guayaquil del 5 al 8 de abril en el Polideportivo Huancavilca. Este campeonato servirá de selectivo para el sudamericano que se llevará a cabo en esta misma ciudad ecuatoriana en el mes de julio. Las inscripciones tendrán el costo de 20 dólares por atleta. En modalidad RAU, los atletas pueden usar solamente cinturón, muñequeras y rodilleras oficiales. Las premiaciones se realizarán en la modalidad y el total levantado siempre que en la misma haya al menos tres competidores. Para Fuerza y Figura Extrema, Sandra Ramírez.